La supuesta novia lo internó y lo abandonó. Después de varios días desde que se dio la noticia de que tristemente el comediante Sammy Pérez perdió la vida, debido a su contagio de la enfermedad mundial, se acaba de dar a conocer que su novia, Suleika Garza, parece que abandonó al comediante, mientras él estaba internado en el hospital. Y luego ya cuando vio que había que pagarse, se desapareció. Según los reportes de la revista TV Notas, los cuales después fueron confirmados por el propio Eugenio Derbez, la novia de Sammy lo dejó completamente a su suerte. Se dice que después de que ella vio la cuenta del hospital que rebasaba el millón de pesos, ella desapareció misteriosamente. Esto no es lo más preocupante, la novia de Sammy tiene acceso a sus cuentas. Estoy tranquilo con lo que hice con él y lo que hice por él, su familia te lo podrá decir. Daniel Pérez, sobrino del colega de Eugenio Derbez, aseguró que la novia de Sammy ya no les contesta el teléfono, no puede ser localizada en ninguna parte. Y ella es la única persona con vida que tiene acceso a las cuentas del comediante. Se presume que Suleika se fue, con toda premeditación al deducir que Sammy partiría de este mundo. En todo el tiempo estuve en contacto con su sobrino. Sammy estuvo internado en un hospital de Colima por más de 14 días. Ella firmó el ingreso del comediante y desapareció antes de liquidarse la cuenta del nosocomio. El hospital no le permitía a la familia de Sammy sacar el cuerpo del comediante hasta que se liquidara la deuda. Además, según reportó el sobrino de Sammy, se requería que la novia del actor firmara unos papeles para que así el hospital les diera la libertad de sacar el cuerpo del comediante. Pero esta mujer nunca apareció. Pero estuve por teléfono del hospital de recoger el cuerpo. El sobrino del también actor aseguró que su tío era una persona muy inocente y que seguramente confiaba plenamente en Suleika. Fue a través de una entrevista que el comediante y amigo muy cercano a Sammy, Eugenio Derbez, confirmó todo lo anterior. Él aseguró que la supuesta novia de Sammy lo internó y lo abandonó por completo. Al momento en el que ella descubrió cuánto sería la cuenta, desapareció de la faz de la tierra. Según las propias palabras de Eugenio, él le pidió a la familia no decirle a la prensa con cuánto dinero les ayudó, pero sí aseguró que se sentía bastante tranquilo porque fue un excelente amigo para Sammy. Lo ayudé hasta el último día, más que su propia familia. Bueno, no estuve físicamente con él. Parece ser que Eugenio Derbez estuvo totalmente entregado al proceso del hospital. Esto debido a que en la entrevista aseguró que él también estuvo moviéndose para poder recuperar el cuerpo de Sammy. Por si esto no fuera suficiente, también se dio a conocer que fue gracias a Zuleika que Sammy se contagió de la enfermedad mundial debido a que ella lo presionó para que acudieran a una fiesta en plena emergencia mundial. Seguiró que su tío era una persona bastante sencilla, que él había trabajado mucho y que tenía sus ahorros íntegros. Para finalizar, él aseguró que Sammy mantenía por supuesto a su novia, que le daba muchas cosas y le tenía una muy buena vida. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.